Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Hips Don't Lie, de Shakira. Empecemos. La canción habla sobre una mujer, interpretada por Shakira, que es muy buena bailando y tiene un movimiento corporal que llama la atención de los demás. El narrador, posiblemente un hombre, está impresionado por la forma en que ella se mueve y como su presencia en la pista de baile es imposible de ignorar. La canción hace hincapié en la sensualidad y el atractivo de la mujer mientras baila. A medida que la canción avanza, el narrador expresa su asombro ante la habilidad de la mujer para moverse de manera sorprendente y cautivadora. A lo largo de la canción, se enfatiza el deseo y la atracción que el narrador siente hacia la mujer mientras ella baila. La repetición de la frase MAHEPS DON'T LIE, MIS CADERAS NO MIENTEN, resalta como el cuerpo de la mujer comunica su estado emocional y como su baile es sincero y expresivo. Además, se menciona la nacionalidad de la mujer, sugiriendo que es de Colombia, lo que agrega un elemento cultural a la canción. La canción también incluye una parte de rap que habla sobre la historia personal del narrador, siendo un refugiado de un país en desarrollo y como han superado dificultades. A lo largo de la canción, hay referencias a la música, el baile y la cultura de Colombia, que se destaca como un elemento distintivo. En general, la canción celebra la pasión y el atractivo del baile de la mujer, con una mezcla de elementos culturales y emocionales en la narrativa. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin